... Desde que me tocó empezar en la gestión como Secretario de Deportes, una de las tareas más importantes que teníamos por delante era incluir al Deporte Universitario. Y por eso creamos la Coordinación de Deportes Universitarios para poder participar de todo este tipo de eventos, para acompañarlos, para decirles que a partir de ahora el Senado es la Casa de los Deportistas de Alto Rendimiento, también es la Casa de los Deportistas Universitarios. En todas las provincias estamos tratando de aportar nuestro granito de arena. Disfruten estos cinco días en esta ciudad que es maravillosa, que es extraordinaria, lo más importante que están buscando ser felices y a través del deporte lo van a lograr. Muchísimas gracias.